Fernando, muy buenas tardes, te voy a conocer que gobernadores de los diversos estados fronterizos del país sostuvieron una reunión este día en donde analizaron los temas de migración, presupuesto y seguridad. Se trata de un encuentro en los mandatarios que integran la Comisión de Gobernadores Fronterizos de la Confederación Nacional de Gobernadores, quienes se reunieron. El evento fue en Chihuahua, capital, en Palacio de Gobierno. El anfitrión fue el gobernador de nuestro estado, Javier Corral Curado, pero también asistieron Francisco García, gobernador de Taumaulipas, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, José Alberto Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid. En su mensaje, por su parte, Javier Corral Curado señaló que la alianza de los mandatarios fronterizos se ha enfocado en el dinero de una agenda que beneficie a los 21 millones de mexicanos que habitan en esta zona. Como te mencioné, son ellos los que estamos viendo en pantalla, quienes estuvieron en esta reunión que se llevó a cabo en Chihuahua, capital. Así es, de la Conago y, por supuesto, gobernadores fronterizos, todos ellos que se llevaron obsequios por parte del gobernador, originarios, por supuesto, de Mata Ortiz y de la región de Nuevo Caso Grandes, como recuerdo para sus estados. Gracias, ahora sí. Gracias, Tania.